The Game Awards 2024, todo lo que necesitas saber sobre el evento. El GOTY 2024 se celebrará el 12 de diciembre a las 9 horas con el pre-show iniciando media hora antes. Los The Game Awards premiarán lo mejor del gaming, incluyendo el juego del año y categorías como Mejor Narrativa, Banda Sonora y más. No te pierdas esta gala llena de sorpresas y anuncios importantes. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.